Tenemos comunicación con Diego Sánchez de la Cruz, analista en Libre Mercado. Diego, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Javier, ¿qué tal? ¿Nos dice la verdad María Jesús Montero al ampararse en el FMI para decir que no se pueden bajar los impuestos? El FMI no es ningún argumento de autoridad. El FMI puede decir misa. Eso para empezar. Es decir, el FMI también nos dice que subamos el IVA. El FMI también nos dice que hay que explorar los impuestos sobre el patrimonio. Pero el FMI da muchos consejos. El problema es que luego se implementan sus consejos y ahí está el largo historial de fracasos que tienen las economías de medio mundo que han seguido las recetas del FMI. Entonces, el FMI no es ningún argumento de autoridad. El FMI, si quieres, podría introducir alguna condición en la economía española si dependiésemos del FMI, ¿verdad? Pero como no dependemos del FMI no le estamos pidiendo dinero prestado. De momento, a este paso igual acabamos rescatados, ¿no? Pero de momento entiendo que no es el caso. O sea, que es irrelevante lo que diga el FMI. Lo que diga el FMI. El FMI puede decir misa para que nos enteramos. De todos modos, supongo, Diego, que el FMI se refiere a que no bajen los impuestos aquellos gobiernos que recortan gastos. Pero es que en el caso de España, con la cantidad de gasto público que tenemos, el Instituto de Estudios Económicos ha cifrado en 60.000 millones de euros el gasto innecesario, ineficiente. ¿No sería suficiente ahorrar ese despilfarro para, en todo caso, poder compensar una bajada de impuestos? Es fundamental bajar los impuestos en España y, además, como tú bien dices, es posible hacerlo, ¿no? Si no hubiese margen, si todo el dinero se usase para atender asuntos indispensables que no podemos dejar de financiar, pues claro que tendríamos una situación delicada. Pero no es el caso. Mira, la recaudación, Javier, está en máximos y la recuperación está en mínimos. De modo que aquí lo que está pasando es que tenemos un sector público asfixiando al sector privado y, además, lo está haciendo para sostener unos niveles de gasto a todas luces insostenibles. El dato que estás compartiendo es un informe que hemos hecho en el Instituto de Estudios Económicos y, bueno, pues no ha tardado en convertirse en un informe de máximo impacto con más de 100 menciones en medios de comunicación, ¿no? Porque, evidentemente, llama mucho la atención que estemos desperdiciando recursos de tal forma. Pero te doy más ejemplos. Hay una institución pública, que es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que presidía un tal José Luis Escrivá, que ahora creo que es ministro, ¿no? Si no ha cambiado la cosa. Y ese señor firmaba unos informes donde decía que en España hay 34.000 millones de euros repartidos anualmente en subvenciones sin control de ningún tipo. Muchas de ellas desembolsadas de forma total y absolutamente ineficiente. Entonces, mira, 34.000, 60.000, coge si quieres una estimación media, ¿de acuerdo? Quédate con 45.000 millones de euros de ajuste que se podría hacer sin tocarle a nadie los aspectos que todo el mundo considera necesarios. E incluso voy más allá. Podríamos pensar, oye, pero que no se recorte en sanidad. Pues mira, una de las primeras decisiones que tomó Feijó cuando llegó a la presidencia de la Junta de Galicia. Recuerdo que fue hacer la compra centralizada de pañales, ¿de acuerdo? Los pañales se compraban de forma separada. Cada centro de salud, cada hospital en Galicia, los compraba cada uno por su cuenta, ¿verdad? Bueno, aquella decisión le ahorró a la Junta de Galicia, que hablo de hace ya más de una década, cuatro millones de euros, ¿de acuerdo? Cuatro millones de euros. Si solo en Galicia se estaban desperdiciando cuatro millones de euros por la compra desperdigada de pañales, ¿cuánto no estamos desperdiciando en toda la sanidad española por la ausencia de medidas de eficiencia, por ejemplo, en la contratación de productos? Entonces, con ese mismo ejemplo que tomo, además, específicamente por conocer el caso de Feijó, el gallego, y Feijó es el líder de la oposición que está reivindicando este tipo de políticas de ajuste, ¿cómo no vamos a introducir una ronda de medidas de ajuste, también en la sanidad, también en la educación y, por supuesto, en todo lo demás? Cuando, como te digo, hay 34.000 millones repartidos en subvenciones y control, mucho gasto en educación y en sanidad que se puede hacer de forma más eficiente, y, en definitiva, mucho margen de ajuste, que no se está haciendo. Para que nos entendamos, de cada cuatro euros de impuestos que pagamos, hay uno que sobra porque se está yendo a despilfarro, no a gasto productivo. Pues siguiendo con tu paisano Feijó, hoy mismo el presidente del PP ha hecho llegar a Moncloa ese informe suyo, ese plan económico, en el que, por cierto, no dice nada de las pensiones, pero un periódico, El Confidencial, publica que sí, que lo que propone es dejar de indexar las pensiones más altas al IPC. Y la ministra, María Jesús Montero, nos ha demostrado que ni siquiera se ha mirado el plan de Feijó, porque quedándose solo con el titular de ese periódico, ha despreciado el plan y ha dicho esto. Cualquier plan que pasa por recortes de impuestos, que cualquier plan que se plantea desde la óptica de que haya menos ingresos públicos, conllevaba obligatoriamente un recorte en las prestaciones que se dirigen a los ciudadanos y justamente, pues en el día de hoy, el programa presentado habla de que determinadas pensiones puedan no ser actualizadas conforme al IPC, tal como establece la ley. ¿Qué te parece, Diego, que la propia ministra de Hacienda valore un programa económico que nos demuestra que ni tan siquiera se ha leído? Normal, ¿no? Acorde al nivel de María Jesús Montero. Ya, porque, claro, resulta que nos aseguran en el entorno de Feijó que ese plan no conllevaba absolutamente nada de las pensiones, que de pensiones, en todo caso, ya hablarían en otro momento, y ella se queda con ese titular del confidencial para valorar de que, bueno, y este hombre va y propone que no se indexen esas pensiones al IPC. No solo nos demuestra que no se lo ha leído, sino que no piensan darle el más mínimo valor a ese papel, ¿no? Bueno, es que, como yo mismo te decía antes, es que Escribá parece que no se ha leído sus propios informes. Y Escribá era el listo. Pues ya veo. Si Escribá, que era el listo, no se leen sus propios informes, pero no quiero pensar lo que es. En fin, que nos vamos a quedar con que lo que defiende Feijó es factible, se pueden bajar los impuestos, no solo eso, se deberían bajar, y que, efectivamente, se podría compensar simplemente recortando ese gasto innecesario que habéis puesto de manifiesto. Javier, es que se están bajando impuestos en algunas comunidades autónomas, ¿o no es cierto? Es cierto. Se están bajando impuestos en algunos ayuntamientos, ¿o no es cierto? En el caso de Madrid, por ejemplo, se va a bajar impuestos y, sin embargo, aumenta la recaudación. Se están bajando impuestos en otros países europeos, ¿o no es cierto? Así es. Y somos nosotros los únicos tontos que, a nivel nacional, entonces, no podemos bajar los impuestos cuando los bajan todos los países de nuestro entorno, muchas comunidades autónomas, muchos ayuntamientos. Javier, nos están tomando el pelo. Pues me temo que así es. Don Diego Sánchez de la Cruz, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado en los Intocables. Siempre un placer, Javier. Buenas noches. Un saludo. Hasta luego. Señor Bermejo.